La línea Chevrolet Silverado llega para quedarse con la categoría de las pick-ups en el 2017 y llega con tres nuevos modelos. La Chevrolet Silverado está a la venta con variedad de cabinas Regular Cap, Double Cap y Crew Cap. Sus opciones de motor son tres V6 de 3.4 litros de 285 caballos de fuerza, un 5.3 litros V8 con E-Assist de 355 caballos de fuerza. Para trabajos más pesados tienes la Chevrolet Silverado HD. Según la marca, este modelo es el más potente entre los diesels. Su precio base es $34,000. Una de las novedades de la última versión es su motor Duramax Diesel de 6.6 litros como opcional, mientras que el impulsor estándar es de V8 Vortex. Para los que andan en busca de algo más económico, Chevrolet también trae este año la versión Colorado, cuyo precio base es $20,000. El motor de la Colorado es un turbodiesel de 2.8 de 181 caballos de fuerza, aunque se puede optar por un 2.5 litros de 4 y en línea que produce 200 caballos de fuerza. En regreso de la pausa le comentamos cuál es el vehículo que se alista a sacar Mitsubishi. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!